El pobre que anda sin copla por esta vida prestada, más que pobre es un fantasma y más que fantasma es nada. Cuarenta años, ¿quién diría que vivo por estos pagos sin conocer más halagos que la gran tristeza mía? Cuarenta años no es un día, pueden tenerlo por cierto, pues si mis dichas han muerto, ahora tengo la virtud de hacer para esta juventud lo mismo, lo mismo que un libro abierto. Voy a seguir caminando y bebiendo de otras aguas, aunque la sed que yo tengo ya no la calmo con nada.